Gym y-gy-gying produciendo Estamos en F, 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 F Quito de los Fragemati foto pa' buscam el F Estamos en F, 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 F Quito de los Fragemati foto pa' buscam el F Estamos en F, 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 F Psst, wey, aquí Oíme nueve, 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 nueve. Óyeme nueve, 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 nueve. Eh, psst. Mira tipo, sigo puerto y no me quito. ¿Acaso tú no digas el flow que tiene el chamaquito? No son todos los gordos que hacen lo que hace de plaquito y los lambones que se peguen, los mato como moquito. Los lambones que se peguen, 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 los mato como mosquito, quito, 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 yo nunca estoy quito, 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 qu 9, 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 10. Critiquen mucho lo poco que tengo, ubica palomo con el lo que vengo, con el lo que vengo, con el lo que vengo, tú no me das nota pero me entretengo, basta por suelo, falsa de No me quito, acaso tú a ver el que tiene er au. No, no me quito, OKänday por seat the lie eng. C vibrak. C vibrak, Kenta, b C vibrak. Gito de los guaremati puotos pa' buscam el F Gito de los guaremati puotos pa' buscam el F Gim produciendo Eh payola, pa' ti, pa' ti, pa' ti Devisami, Deini, el pincho, el puto flow Advertencia, los Swaggy Boys El celebro, me quite